La mañana de este lunes las autoridades municipales de Fortín aperturaron el tramo de la carretera federal Huatusco-Fortín a la entrada de la zona centro de este municipio. La primera etapa tiene un gran impacto en especial a la zona industrial y empresarial que se encuentra en esta región, lo que contribuye a una mayor fluidez de los automóviles, en especial en este momento que se realiza el desmantelamiento de la caseta de Fortín, la cual se encuentra a escasos metros. Esta obra tiene una continuación hasta la salida de la autopista, además de que se encuentra en proceso medio kilómetro en la calzada Tlacotenco, la cual tiene una finalidad de formar un circuito por el cual circulan miles de automovilistas y transportistas diariamente. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.